A través de la ley 2198 de 2022 se establecen medidas para la reactivación económica para el transporte público terrestre de pasajeros y mixto. Como medida se procederá a ampliar la vida útil de los vehículos hasta cuatro años más, así como la ampliación de rutas de transporte intermunicipal, mixto y de pasajeros. Para hacer posible esto, los vehículos debieron haber sido matriculados antes del 31 de diciembre del 2020. Será permitida la modificación de rutas para aprovechar la disponibilidad de nuevas infraestructuras viales. La solicitud de este cambio deberá ser contestada en un lapso de 30 días antes. Los tipos de vehículos autorizados para prestación de servicios de transporte terrestre automotor mixto son busetas de servicio mixto, camionetas cerradas de servicio mixto, campero y microbus de servicio mixto. Recuerda que puedes conocer más sobre esta ley en leyex.info.